¿Te gusta esta forma de festejarlo? ¿Venís siempre, todos los años? Sí, sí, sí. Muy linda, muy linda la gente, aparte, muy buena organización, muy lindo todo. ¿Disfrutando el día? Precioso. Veo que el frío no lo apacó para nada. No, para nada, por supuesto que no, no, madre, hermoso estar nosotros de edad. ¿Te gusta festejarlo de esta forma el día de la primavera? Todos los años venimos. ¿Cómo lo está pasando? Bien, 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 muy buena tarde. Ustedes he echado un poquito más de sol, hubiera sabido que se ha estado mejor, pero bien, bien, bien. ¿Vienen todos los años festejando de esta forma? Sí, sí, sí. Llegó la primavera, bueno, no nos acompañó tanto el tiempo, pero hay que mirar al lado positivo. No nos llueve miles de personas en el Parque Urquiza, en esta fiesta tan tradicional, que siempre se ha organizado de esta forma, en este lugar, que le da un toque especial. Y bueno, a partir de ahora sí, a disfrutar Paraná con muchísimos colores que tiene en todos, cada uno de sus rincones, con los lapachos, con la Santa Rita, con los jacarandales. La verdad que el parque explota de colores y es bueno darse una vuelta. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, estoy muy contenta, muy emocionada. Me lo esperaba, estoy muy contenta. ¿Así que te esperaba salir Reina? Sí, esperaba que llegue este momento. ¿Y cómo te sentiste? Muy feliz, muy feliz. Estoy muy agradecida, muy contenta. ¿En cuanto a lo que van a presentar, van a tocar los clásicos de siempre? Los clásicos y creo que algún tema del disco nuevo vamos a tocar. ¿En cuanto a los proyectos para este verano? Laburar, laburar y estamos con el video nuevo que salió, el Animales Sueltos, que es el deporte nuevo, y después de eso empezar a preparar el disco nuevo. ¿Van a hacer gira? Mucho laburo. Mucho laburo. Todo de acá hasta diciembre, enero, febrero, mucho laburo.